Saludos mi gente de YCC Production Hoy vamos a estar trabajando un poco Un tema último de Mar Anthony con Daddy Yankee Vamos a estar haciendo algo parecido No quiere decir que va a ser igual Pero el objetivo es usar los sonidos Del banco de sonido que recientemente Estrené para la venta en Beatstar Lo pueden descargar en el link que les dejo Es un banco donde hay sonidos de ritmo de salsa Y son cubanos Van a encontrar ahí como timbal, bongo Todo lo necesario para crear beat de salsa O de salsa o de salsa ton O de música cubana O de aportarle algún elemento de latino Bien latino, bien instrumentos reales A la pista que estén, ya sea reggaetón Ya sea trap, ya sea cualquier cosa Con este banco podemos hacer cualquier cosa Es el primer sound kit que saco a la venta Está en Beatstar Ahí debajo le dejo el enlace para que puedan comprarlo Y aquí les demuestro como trabajar con él En un tema específicamente de salsa ton Tiene las dos Vamos allá entonces Bien, aquí estamos en Studio One Lo voy a hacer también en otro tutorial para Fruity Loops Pero de momento estamos en Studio One En Studio One vamos a estar utilizando Bajo de Nexus Un piano también de Nexus Parecido Parecido, no es el mismo pero parecido al que usaron Kick con snare Para la parte del salsatón Vamos a estar utilizando un snap Estos son sonidos que los tengo preces aquí De reggaetón Eso no está incluido en el banco El banco se trata sobre loops y samples latino Ya repito que va a ser congas Una variedad de samples de congas Diferentemente tocados De diferentes formas Para acomodarlo de diferentes formas Los mismos samples que loops Timbal, campanas de timbal Campanas, hierro del timbal Claves, maracas De diferentes tipos de tocados Alrededor de 150 entre loops y samples Más loops que otra cosa Pero vamos a aprender hoy a utilizarlo Vamos a empezar acá de una vez Lo primero que voy a hacer es importar el track Está en 93 El BPM Aquí tengo el bajo del reggaetón Voy a buscar un bajo Aquí mismo en el instrumento de estudio One Vamos a buscar un bajo de seis cuerdas Y los añadimos acá Vamos a probarlo Vamos a esperar un bajo del carrego ok, por ahí va más o menos no cuantizamos voy a ok, voy por allá con el bajo, por lo menos la entrada ahí tenemos el bajo vamos al ritmo de reggaeton un poco ok, me parece que va por ahí entonces voy con el bajo de reggaeton ok, aquí podemos añadir un efecto voy a darle un efecto para que vean lo que podemos hacer con este bajito aquí al final hace el glisando y ahora que vamos a empezar a utilizar los loops de mi banco de sonido repito que está a la venta, aquí le dejo el enlace en bitstar.com puedo poner un marcador aquí que diga salsa y entra tranquilo ok, vamos a buscar los elementos que entran ahora, miren, para aprender a utilizar los loops esto acá, por primera vez lo vamos a utilizar miren que fácil el loops, por ejemplo, wero vamos a tener varios escuchamos por acá el que nos cuadre el que nos cuadre ese no ese puede ser este puede ser hay varios hay algunos que lo tengo con corte y todo porque eso lo pueden samplear ustedes y hacerles después les voy a explicar en otro tutorial como samplear digamos que nos gusta ese el número 10 y lo voy a poner recuerden que este estoy activado lo voy a poner a partir de aquí una pista nueva entonces vamos a comprobar con el metrónomo que esté en tiempo que generalmente no va a estar en tiempo pero nosotros lo vamos a poner en tiempo como vemos está un poquito movido entonces lo que hacemos es esto y tenemos de más con opción en la computadora va a aparecer ese relojito y lo voy a poner aquí a ver que pasa ahí está pero yo además necesito un solo compás de wero para que me quede más exacto reviso bien que todos los golpes bien ya lo tengo en tiempo pero que pasa para ir adelantando desde ahora los wero por ejemplo se usan mono y ahí al arrastrarlo por ahí que hizo el programa esto no lo hace el programa lo pone estéreo por aquí por este simple botón yo lo puedo poner en mono pero tengo que hacer esto de dos bolitas la pongo en una y ahora le doy un clic derecho y le doy bounce y me va a aparecer entonces pero con mucho volumen mucho cuidado con esto porque se duplica el volumen porque se suman los dos canales R y L ahora lo puedo bajar de nuevo como así ese es el volumen ideal y le pongo y ahí lo tengo entonces a partir de ahí yo puedo duplicarlo lo voy a ponerlo cuatro veces para ver la salsa no sé hasta dónde llega vamos a escuchar ok hay bastante hay bastante de wero o sea ok el wero lo dejamos así a lo largo y se mantiene no vamos a entrar en énfasis ahora en cortes o algo de eso voy a añadir una conga a ver mira como tengo congas acá para escoger vamos a escuchar ahí tengo una conga puedo escoger esa esto es marcha me gusta esa marcha porque va tranquila a ver voy a escoger esa y hago una pista aquí la conga es estéreo porque están grabadas generalmente las dos R y L o sea la conga macho y la conga hembra generalmente la conga hembra o la cara más grande va a la derecha y la conga macho o la más fina va hacia la izquierda no totalmente se panea un poco pero en este caso que es un loop la vamos a dejar estéreo y no como el wero que lo pusimos vimos que no está en tiempo le hacemos el mismo proceso con la tecla option simplemente le llevamos a la rejilla ahí está lo llevamos a la rejilla más cercana y vamos a duplicar un poco después va a cambiar porque después entran las dos y vamos a cambiar la conga de una vez vamos a escoger la otra aquí va a entrar la otra conga por ejemplo esta esta por ejemplo y hacemos lo mismo acuérdense el proceso recuerden el proceso que llevarla a la rejilla más cercana con la tecla option y el botoncito de tiempo ahí va a caer en tiempo y la podemos bajar a la misma pista ok porque es la misma conga lo único que va a hacer es el patrón y la ponemos varias veces hasta ahí por ejemplo ok vamos a seguir tenemos conga y guiro lo único que es fácil es ir armando con estos loops que así mismo están en la librería en la que está la venta en Beatmaster ahí le dejo el enlace acá abajo salimos de las congas y vamos a poner por ejemplo la cáscara porque se siente bien una cáscara ellos utilizan una cáscara vamos a escuchar las que tenemos acá son varias la voy a poner en mono también entonces y la voy a poner un poquito a la izquierda porque en el tema se oye a la izquierda aquí cambia ya no hay ahí se cae la cáscara y vamos a poner por ejemplo vamos a poner por ejemplo las maracas maracas también más mono para su información ok vamos a ver y ya tenemos la base prácticamente de la salsa vamos a pasar al bongo aquí todos los loops que estamos viendo son los que están en la librería que está en Beatmaster repito aquí tenemos varios uno de bolero pero también vamos a escuchar por si hay algún cambio hay canciones de salsa que hay algún cambio en bolero ahí se los dejo como nada más necesitamos un solo compás vamos a hacer esto para que caiga exacto y lo pongo hacia la derecha el bongo va a la derecha recuerden eso voy a la mixer y lo pongo un poco a la derecha no tanto aquí está ok después se le harían los efectos y eso y entra ya la parte arriba bueno hay dos compases de corte uno dos y aquí entra la salsa up diría yo en la salsa de mar y eso hay un abanico acá lo vamos lo tengo también por si acaso utilizamos el timbal abrimos timbal y aquí mismo clarito dice abanico el abanico está un poco libre lo voy a traer para acá está libre y ya tendríamos que escuchar y ponerlo donde nos guste porque ese si no agarra lo voy a poner un poco lo voy a poner mono tiene mucho volumen cuidado acá lo ponemos mono le bajamos el volumen lo vamos lo vamos a poner ok ahora lo puedo controlar más le bajó el volumen lo pongo un poco a la izquierda lo mismo con el primer golpe que si quiero puedo usarlo de aquí tengo un abanico ahí la campana vamos a buscar la campana lo mismo del timbal por ejemplo el salserito aquí ok vamos a agarrar ese mismo por aquí lo pongo acá en otra pista ok lo ponemos en tiempo recuerden que todo esto si se pone en tiempo y además necesito un compás para que me quede bien lo voy a poner a la izquierda bounce primero pongo mono la pista remiren el proceso bajo un poco ok lo voy a poner a la izquierda porque va a la izquierda lo duplico lo duplico por ahí para allá ok y voy a poner la campana del bongo ahora tenemos varias vamos a escuchar tenemos varias incluso efectos diferentes afinaciones también voy a utilizar la primera recuerden sigo el mono y a la derecha ok mirenle como está ok simplemente con esta tecla la llevamos a la mitad ok ahora la ponemos mono la baja un poquito la vuelvo a poner bounce ok y con todo sonaría ahora la pongo a la derecha en la mixer un poco y ya tenemos la base y voy a por ejemplo ahí tengo percusión suficiente ya para cuando vayamos a hacer los cortes que hacer hay que hacer yo aconsejo traer un instrumento como este por ejemplo ir a instrumento en el estudio y traer un impact entonces este impact desde cero yo traigo un impact vacío y a ese impact le voy a poner por ejemplo los instrumentos más bien que hace en el corte son la conga la campana bueno todo el instrumento casi de percusión pero yo por ejemplo le pongo a este que es este este es verlo vamos a poner porque dice bongovel para que no se confunda ok voy a por ejemplo este va a ser corte ¿verdad? yo se lo pongo acá y entonces simplemente escojo el primer golpe y ya lo tengo aquí mira mira ya tengo ya tengo sampleado el primer golpe de la campana que con ese puedo hacer todos los cortes puedo hacer esto también mire arrastrar para aquí y entonces agarrar en vez del primero el segundo golpe mire que fácil se samplea aquí en estudio y ya tengo los dos golpes importantes de la campana para hacer un corte entonces de por ejemplo otro instrumento que va a ser el corte es la conga ¿verdad? lo arrastro para aquí así mismo se arrastra miren y vengo y agarro un golpe fuerte de la conga con esto yo selecciono nada más lo que me hace falta por ejemplo agarro ese y vengo y arrastro la conga de nuevo para acá adentro pero en vez de agarrar ese agarro este a ver cómo suena este ok y ya tengo miren ya tengo un hit de cada cosa y vengo y agarro este para aquí y le agarro el primer golpe y ya tengo todo este elemento para hacer corte por ejemplo escucho el corte que hizo él ya tengo ya tengo este instrumento lo puedo tocar conga conga ok un poco alto pero voy aquí a la campana al y lo bajo y tengo y tengo ok ya puedo editar aquí en midi si se me quedó si se me quedó adelantado atrasado lo edito como midi y tengo los cortes en midi que es una ventaja miren ahí está entonces si no quiero que me quede tan exacto porque ahí me lo cuantizó y tengo los auto cuantáis verdad lo muevo un poquito un poquito ahí está o no le pongo le quito el auto cuantáis a la hora de o lo muevo un poquito para que no me quede en exacto como una máquina esta es el corte entonces oigo que más elementos tiene el corte bueno tiene bajo tiene piano hasta ahí tengo el bajo y ahora eso es el corte hasta ahí tengo el bajo voy a grabar piano entonces vamos a grabar piano para que te ahí va la cosa creo que por acá ya entra la de yankee y estoy esperando que entre el regatón voy a eliminar este lo voy a cortar por ejemplo pero sigue aquí vemos que el guiro sigue lo voy a pegar y duplicar por allá no creo que sigan los demás y dice ok y y y y y y y y y ok, ahí viene el corte final ok, ahí viene el corte eso entonces, la segunda vez ya después del reggaetón recuerden, la primera vez con reggaetón ok, sigue la clave pero sigue la clave, pero ya entra la salsa que hay arriba ok, ya esta salsa la podemos copiar de aquí ok, vamos acá copiamos bien, no lo copiamos creo que ya esta pero si copiamos todo lo otro copiamos y pegamos hasta aquí que viene el otro corte ok, ya viene el corte para todos y ya le explique como hacer los cortes a Rita con este que incluso podemos incluir al Guiro en ese corte está muy bien ¿quién es? espérate no, es este ok ok, el Guiro lo podemos incluir también ok, el Guiro, para incluir al Guiro simplemente lo añadimos aquí buscamos Guiro acá lo arrastramos por una pista y agarramos su mejor golpe por ejemplo este déjame ver este o este ese también y lo añadimos en el corte ahí está el Guiro voy a poner el hay un cambio de tiempo que podríamos detectarlo en la pista original cambio de tiempo cuando se va la salsa se va adelante me gusta eso porque para que no quede tan tan máquina lo tiran más adelante más natural generalmente se clava con clip pero es bueno que hagan estos cambios de tiempo para que no quede la cosa tan monótona tan aburrida entonces ah claro voy a poner el clip ahora para y ya tenemos ok lo podemos por aquí lo podemos ver donde se grabó un poquito adelantado no queremos que no quede exacto por eso no cuantizamos no cuantizamos pero si lo lo llevamos un poquito al tiempo perfecto ahí está ya tenemos el Guiro que se ha de re y el otro corte que tenemos acá bueno mi gente ahí está vamos a ver un poquito desde el principio faltan las trompetas también en otro tutorial lo podemos hacer también aquí utilizando sonidos de ahí mismo del estudio One en otro sería ecualización y eso ahí está el satón que se ha de re Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial. Para más tutoriales, ya ustedes saben, compartan, regálenme un like, es muy importante para el canal. Y el banco de sonido completo que utilicé está disponible en bitstar.com. Aquí les dejo la descripción debajo en el video. Así que muchas gracias, bendiciones y nos vemos en la próxima.